Música 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 Y cerveza yo basé, y en tu vida yo nací en el tiempo Tanti vení, si yo bajó, sin ti cubina veí Y te n'acqua cuba yo con ti, me ca tiempo en ti con caviar Tukukiji, kiibiti, tukukui ya ni ya a kwa Bakuntzi kumun amigoy, nasi ni yuta ni si yo doy Kukabinante kishay Sañan tabin chobakia Ni a kani sa inka yunan Ni a kabaqia na koyunui Chicando gana naño y sa martín pedaz Shakuba y tiempo en si cueño ve Tanabaño ve na Música 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 Música